Los materiales que vamos a necesitar son yo en mi caso voy a utilizar estos marcos de fotos de Ikea una es de 18 x 24 este es tan bonito de aquí que es así como decorativo este es de plástico y el otro es de maderita y este que es igual que el anterior pero mucho más pequeñito por último voy a coger este que también tiene como fondo y es pequeñito que es lo que buscaba en mi caso yo voy a utilizar silicona caliente las típicas decoraciones que yo siempre utilizo la pistolita y varias cosas de decoración hola truqueros truqueras que tal como estáis como bien habéis visto en el título hoy os traigo otro DIY y esta vez se me ha ocurrido coger unos marcos de fotos lo estaba buscando de otra manera pero lo que encontré fue este en el Ikea entonces no pasa nada los he comprado blanco liso y ya sabéis que yo le suelo dar mi toquecito no tenía nada pensado siempre voy improvisando entonces siempre le pongo brillito a todo ponle brillo a tu vida así irá mejor estoy cortando como bien sabéis yo compro esto de tela y después lo corto y ya lo voy poniendo a mi manera esto se le quedan unos pelitos que lo quemo con una velita y se lo voy a poner solamente en el bordecito exterior todo esto que yo hago siempre os lo pongo me gusta ponerlo para que tengáis idea para que aprovechéis cosas que tengáis por casa que les queréis dar un toque diferente y con poquito dinero se puede poner como si lo compráramos en una tienda vamos de alta de alto lujo de decoración así que nada con mi pistolita de silicona voy poniéndole esta tirita de brillantito por todo el filito yo busco unas imágenes de internet lo podéis buscar en el mismo google y me fui a Fotolab e intenté sacarla con la mejor calidad posible y esa es la foto que iremos poniendo en los cuadritos que ya lo veréis más adelante la verdad que en este tipo de vídeo se va un montón de tiempo lo que pasa que os he puesto digamos lo más importante para que lo veáis y tengáis más o menos la idea he puesto una decoración sencillita solamente para que resaltara un poco la fotito que le vamos a poner así es como ha quedado la verdad que ha quedado bastante bonito un cuadro de estas características en cualquier tienda así normal cuesta dinero y por poco menos de 75 céntimos con la decoración ya lo hemos hecho ahora nada ahora le quito eso limpio un poquito el cristal con un papelito y ya le pongo la foto que en este caso es esta mirad que preciosidad ya sabéis yo y el leopardo de decoración me encanta y así de bonito ha quedado nuestro cuadro mirad que preciosidad comenzamos con el segundo cuadro es el que tiene fondo y se me ocurrió una idea súper brillante que ahora la veréis y nada como bien veis se me ha ocurrido ponerle pestañita yo es que me encanta todo lo que tenga que ver con las pestañas y las máscaras de pestañas ya sabéis que me chifla pues nada este cuadrito está súper bien tiene doble fondo como bien está y bien encima era pequeñito lo cual me venía estupendo y yo voy a ponerle esta de goma eva plateada con purpurina ya sabéis todo lo que lleve brilli brilli para la decoración a mí me encanta nada la estoy pegando con silicona a lo que es la decoración que trae el cuadro para que me quedara lo más profesional posible lo que he hecho ha sido primero pegarlo y después recortar mirad que chulo ha quedado y como las pestañas que le vamos a poner son de color negro va a resaltar un montón yo he elegido estas que tenía por aquí he intentado coger las más frondosas que tenía las más vistosas y es que la verdad a mí todo lo que lleve pestañas me encanta ya lo sabéis y bueno voy a ir eligiendo las que yo he visto que me han gustado más de las que tengo aquí mi cámara ya había decidido pararse mientras yo pegaba las pestañas porque había pasado los 16 minutos que tenía de duración y no me había dado cuenta pero bueno no pasa nada solamente pegar las pestañas en el orden que las había puesto y ahora al marco se me ocurrió ponerle la decoración que yo siempre le pongo todo que es un poquito de lazo rosa un poquito de lazo de leopardo y una truquicorona por supuesto el cristalito plástico tiene un protector que hay que quitárselo porque se veía opaco hasta que se murió quitárselo y ahora sí se ve transparente y cuando ya lo monté me encantó como quedó super chulo comenzamos con el tercer marco es exactamente igual que el grande el primero que os he mostrado pero en versión pequeñita de 13 por 18 y como me gustó tanto como ha quedado el grande lo voy a poner exactamente igual que el pequeño así que no voy a calentaros más la cabeza lo mismo corto brillantitos de esto lo pulo con una velita los pelitos que quedan al cortarlos y lo pego alrededor de todo el marco como hice con el anterior con silicona y que quede lo mejor posible he escogido esta foto de todas las que tengo porque me parecía súper yo súper glamurosa súper elegante y por supuesto con el toquecillo de negro fuera broma me gustó un montón queda súper bonita en el marco ya la veis súper preciosa bajo mi punto de vista claro está y por último seguimos con este que es el que más me gusta de hecho yo iba buscando algo similar a esto iba buscando marcos similares a este y a este poco más le voy a hacer porque prácticamente viene de colorado pero le falta llamar la atención entonces nada tiene como una especie de florecitas y le voy a poner estos brillantitos solamente lo que es en el centro de cada florecita como bien veis ya con este toquecillo ya aparece otro ya tiene mi toque de glamour pero con todo y con eso le puse una foto y no resaltaba demasiado no hacía contraste entonces pues nada más brillante hay que añadir brillantes a tu vida así que nada le voy a poner este filito que sobresale del marco con la misma brillantitos de antes y ya veréis que el marco parece totalmente otro estos marcos no son muy caros en Ikea lo podéis encontrar ya sabéis que yo siempre intento buscar hacer y crear la decoración la decoración que a mí me gustaría tener en el tocador por supuesto para mí lo que yo creo me gusta y solamente con este video intento demostraros que con cualquier cosita que tengáis por casa o que compréis que os parezca sosa siempre podéis darle otro toque totalmente diferente que lo podéis hacer empleando un poquito de tiempo aparte sirve para desconectar y para distraeros ahora hay que entretenerse en quitarle todos los hilitos que la silicona suelta y ya veréis la foto que le vamos a poner que preciosidad queda este marco lo mismo también tiene un plastiquito que se lo tenéis que quitar para que quede totalmente transparente mirar que chuli la foto siempre bajo mi punto de vista este marco está muy bien porque aparte de que es de plástico tiene esos ganchitos que jamás se te saldrá la foto y mirad no me digáis que no queda precioso siempre y bueno truqueros y truqueras mirad que preciosidad hemos creado y yo gustosamente lo comparto con vosotros personalmente creo que eso aportará un toque especial en el sitio que lo pongáis y en vuestro espacio de hobby de maquillaje y eso quedará precioso podéis seguirme en instagram como truco belleza que esto también lo hice hace unos meses citó mirar de las pestañas que es que ha quedado precioso así que nada truqueros y truqueras que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo que os mando un besito muy grande para todos y para todas que espero que os guste y os entretenga y que como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao y 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